Porque siempre nos ofrece un fin de semana Muy buenas a todos chicos, chicas Aquí estamos una vez más con By Zeta Aims y bueno chicos, séptima Carrera del Modo Campeonato chicos, estamos en Canadá, en el Gran Premio de Canadá Ya sabéis que el de Monaco pues Me grabó mal el programa de la NVIDIA GeForce Experience No sé por qué la verdad me grabó fatal Estaba el vídeo entero pixelado Bueno, subí los motivos por el por qué No he subido la carrera y todo eso Aunque la carrera de Monaco nos salió Bastante bien, quedamos en Quinta posición en Monaco Así que una carrera La verdad es que bastante buena chicos Pero una pena la verdad que no la pude subir Porque hubo bastantes accidentes Hubo un montón de toques en esa carrera Hubo un montón de cosas Y finalmente pues Me saltó así El vídeo de pixelado Entero, todo el rato pixelándose Cuando había movimiento y la verdad es que Me supo bastante mal Porque la carrera había sido bastante buena Con muchísimos accidentes Vamos, en resumidas cuentas Una carrera muy épica Que no la pude subir Así que nada chicos Estamos en el Gran Premio de Canadá Espero que no vuelva a pasar Estamos ahora mismo en los entrenamientos Ya sabéis, hacemos los entrenamientos Y después la clasificación a una vuelta De todas formas Vamos a enseñaros Los estos Los reglajes A ver Vamos a cargar La configuración personalizada Vamos a ponernos los de Canadá Vale, aquí está Aerodinámica 1-1 Luego la transmisión al 100% Luego las dos de arriba a la izquierda Las dos de abajo a la derecha La suspensión 11-1-11-1 Esto está sin tocar Y esto también La distribución del peso Está sin tocar también Así que nada chicos Vamos a salir a entrenar un poquito Para estar fuertes en este circuito Mi circuito Yo creo que en este circuito Podemos dar bastante Que Vamos, podemos dar Muchísimo en este circuito Lo malo que el Toro Rosso Tiene muy poca velocidad punta Entonces En las rectas Lo vamos a pasar bastante mal Sobre todo en la recta principal Pero vamos Me noto con bastante fuerzas En este circuito Así que a ver que tal Bueno chicos Pues nada Acabamos la clasificación Joder macho Que lío que tengo aquí Con la clasificación Y el entrenamiento Bueno, aquí está el entrenamiento Chicos Bastante bueno Muy, muy Pero que muy bueno el entrenamiento Por cierto Hemos sacado terceros Bueno Hemos estado practicando también Con los blandos Con los duros Con los duros Me he hecho un tiempo de 1-15 Aún así Hubiésemos sacado Si hubiésemos cogido los Los duros Hubiésemos sacado En sexta posición Por ahí Sexta, séptima posición No más Así que Tiempos bastante buenos Antes de ir a la clasificación A una vuelta Estoy Pero que muy, muy, muy confiado En este circuito La verdad Porque si nos ha salido Un entrenamiento tan bueno Vamos a ver ahora mismo Qué tal nos sale Por eso La clasificación Y a ver cómo salimos Vamos a cargar por si acaso Los reglajes Cargamos los de Canada Y nada Vamos a salir chicos Vamos a salir Rapidito ahí Salimos A ver qué tal A ver qué tal la vuelta Uf, lagazo rico Nos ha dado Uf, hemos salido bastante mal A ver si recuperamos aquí algo Vale, venga Recuperamos algo Vale, venga Octava posición Madre mía Lo que hemos conseguido recuperar ahí Espero no perder muchas posiciones En la recta Bueno, de todas formas Viene ahí El muro de los campeones Y ahí podemos recortar Porque lo tomo bastante bien Venga, va Va bien Séptima posición No está nada mal No está nada mal Al principio me he quedado ahí Y digo Joder, no me jodas Que vamos a salir tan mal Porque decimos Séptima posición Que estábamos ahí En el primer sector Lo hemos hecho bastante mal El primer sector Un poco penoso Podríamos haber hecho Mejor resultado Pero Séptima posición Estoy bastante contento 1.14 Podríamos haber hecho 1.14 Y ahí un poco menos Pero Fijaros Se ha quedado Masa muy cerca De nosotros ¿A cuánto? A 30 A 30 milésimas Teníamos que haber estado Un poquito más rápidos En Al lado Vamos Cerca del muro de los campeones Porque lo hemos tomado Un poquito mal Siempre que digo Que lo vamos a tomar bien Al final lo tomo mal El muro de los campeones Ahí está A ver si se lo come alguien A ver si hay moción En la carrera Chicos, ya sabéis Estrategia Bueno, anda Aquí parece que hay poco desgaste La primera parada En la vuelta 16-17 Para ponernos los duros 35 vueltas En total Pensaba que tendríamos Que hacer dos paradas A ver cómo conservamos Los neumáticos A lo largo de la carrera A ver el interior Ojo, chaval ¿Qué pasa? Si no he hecho nada La que se ha liado La que se ha liado Ahí con los cerraris Espero no haber roto nada Del coche Vale, venga Está todo bien Venga, le he enriquecido En las primeras vueltas Porque lo necesitamos Venga, va Que cogemos a Riquiardo Va Riquiardo Se nos va Ojo Riquiardo Vale, venga Gran adelantamiento Ojo ¿Qué ha pasado? Rosberg 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 Ha tenido problemas Se le ha ido El alerón entero Chaval A Rosberg Impresionante Cómo ha empezado La carrera Ojo Que se lía ahí Que se lía parda Está entrando Gente a boxes Joder Chaval Me cago en todo Se han parado Ahí en medio De De Al lado del muro De los campeones Se han parado ahí Madre mía Chavala Que se ha liado Tercero Nos ponemos Vamos Puede ser un carrerón Puede ser un carrerón Venga va Entramos chicos Entramos a boxes Están entrando todos Así que nosotros También vamos a entrar Vale Estamos detrás aquí De botas Que se ha empezado A alejar De nosotros Porque Teníamos un ritmo Bastante bueno Nos hemos empezado A acercar En estas últimas vueltas Donde Ha tenido muchísimo desgaste Ahora mismo Botas Ha perdido un montón De tiempo Y estamos aquí Cerquita No estamos lejos No estamos muy lejos De botas Venga va chicos Vamos vamos Que tenemos aquí Adelante a botas Nos estamos acercando Bastante a él Que mal Hacemos esa curva También Tenemos a Hamilton Ya atrás Madre mía Hamilton Vale Vale Le ha dejado pasar Vale Mery nos deja pasar En cada vuelta Hamilton Pierde un segundo Por vuelta Con respecto a ti Se está quedando atrás Eres mucho más rápido Que el coche De delante En el sector 1 Más rápido En el sector 1 Has marcado 3 décimas Menos que botas En la última vuelta Más Está yendo Medio segundo Más lento que tú Medio segundo Venga va Está aquí Stevens Está aquí Stevens Con botas Va que no se tire Que si no se tire Se va a tirar Se va a tirar Pero muy justo Botas Ojo Ojo La lucha Por aquí Madre mía Ojo Que me ha dado Me ha dado Stevens Va Por fin Por fin Lo tenemos A DRS A botas Vámonos Esta puede ser La nuestra Mierda Nos hemos saltado La curva No Madre mía Chaval La velocidad Del Williams Le voy a dejar pasar Porque madre mía La velocidad Que tiene Le voy a dejar pasar De todas formas Porque me había saltado La curva Otra más Madre mía Estamos ahora mismo En racha Estoy yendo un poco A lo loco A por botas Y por eso No estoy saltando Las curvas La curva La curva La curva Y ya está. Va, venga, DRS otra vez. Abrimos. Rebufo, tío. Es que se nos va muchísimo aquí. Madre mía, cómo hemos traccionado, chaval. Vamos, vamos, ahora sí. Vamos, que no se cierre. Se va a meter por el interior. Madre mía, chaval, pedazo de adelantamiento. Lo malo es que hemos gastado un montón de neumáticos en atacar tanto a botas. Estamos segundos. Muy buena la posición. Hemos traccionado como el culo, eso sí. Nos queda el 25% de combustible inicial. 25% de combustible. Aquí, Jorge, no te saltes más curvas, que te van a penalizar. Ya hemos quemado casi todo el exagente de combustible. El nivel se va a equilibrar en breve, así que no tardes en bajar de mezcla. Ojo que se viene aquí mal donado, eh. ¿Qué ha pasado? Si yo no he hecho nada mal donado, ¿qué dices? ¿Qué me cuenta, Illo? No le he hecho nada mal donado. Vale, cuidado. Cuidado que hay bandera amarilla. Cuidado que hay bandera amarilla y hay... Mira, fijaros. Fijaros ahí, Mary. Madre mía, se para en medio de la curva, tío. Qué... Qué subnormalidad, de verdad, tío. De verdad. Hemos perdido ahí... Un poco de tiempo, ¿no? Diría yo, con Mary. ¿Votas va segundo? Ah, sí, sí. No sé qué ha pasado, que... Que he tenido un lapsus ahí por un momento, momentáneamente, y pensaba que ha pasado algo con Vettel. Joder, otra vez tiene el DRS abierto, macho. Vale, quedan 10 kilos de combustible, 10 kilos de combustible. Maldonado is back, señores. Vaya ritmo que tiene un Maldonado con los neumáticos blandos. Si la cosa se pone fea. Y ya está. ¡Vaya ritmo que tiene un poder de combustible. T 700 segundos. Así, dirán te p越as. Gracias. 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 Venga, va. Tenemos atrás aquí... ¿A quién tenemos? A Raikkonen. Vale, sí. Que tiene los neumáticos bien el cabrón y encima los tiene... Tiene los neumáticos blandos. Así que en la recta otra vez. Otra vez nos va a apretar en la recta. Ahora sí. No, ahora sí que nos adelanta. Pero bueno, me da igual, me da igual. Botas, botas. Es que en la última vuelta no sé si podemos hacer mucha cosa. Uf, el muro de los campeones. Vale, no nos dañamos nada, menos mal. Última vuelta. Casi imposible aquí. Casi imposible, chicos. No quiero tener ahora tampoco problemas con Raikkonen. Vale, tenemos aquí a Maldonado, eh. Cuidado. Ojo, ojo, ojo. Qué miedo me da Maldonado, chaval. Nada, yo ya voy a mi ritmo. He intentado adelantar a... A botas. He tenido muchas ocasiones. He perdido mucho tiempo con Mary. Eso es aparte. Porque si no, podríamos ir por delante de él. Pero bueno. De todas formas, la mejor carrera hasta el momento. Impresionante la carrera, la verdad. Es que con botas he estado ahí luchando durante toda la carrera. Cuidado que está aquí Raikkonen detrás de botas. Y cuidado que van a pasar por al lado del muro de los campeones. Ahí pueden liarse. Pero bueno, de todas formas vamos a verlo. El ganador es Vettel. Y no, no, no. No se lía, no. Vale, han pasado bien ahí. Pues nada, chicos. Pedazo carrerón que nos hemos marcado. Pedazo carrerón que nos hemos marcado con el toro roso. Con Sainz. Impresionante. Por un momento hemos estado segundos. Pero no ha podido ser. Primer podio, eh. Primer podio. Pero primera vez que acabamos terceros, chicos. Buah, impresionante, la verdad. Bastante contento. Esperaros. Vale. Vale, vale, vale. Pensaba que tenía una sanción Valtteri Bottas. Pero nada. No tiene sanción. Verstappen octavo. Con sanción. Pero bueno. Ha estado bastante bien también Verstappen. Y fijaros. Hamilton ha hecho tres paradas. Tres paradas que ha hecho Hamilton y séptima posición aún así. Brutal lo de Hamilton. Brutal, brutal, brutal. Lo de Lewis Hamilton. Bueno, me has acabado cuarto. Y bueno. Ha estado muy entretenido la carrera. Fijaros. Tres pilotos que se han ido. Kibiaz, Meri y Hulgemer. Meri que casi nos la lía. Pero bueno. Menos mal que ha salido bien. Luego. Vale. Felipe Nasser. Esta carrera ha sido muy buena para los estos. Para los Toro Rosso. 39 puntos. Adelantamos a Ricciardo. Los próximos serían Felipe Massa. Bottas. Y ojo, Vettel. Ojo, Vettel. Que está segundo ahora mismo. Hamilton que ha empezado bastante mal. Con muy mal pie. Que el mundial. El mundial. Vamos. El campeonato este. Y Rosberg. Madre mía. Lo está dando todo. En esta carrera. No sé en qué posición ha acabado. No me he dado cuenta. Luego lo miraré de todas formas. En el Constructores estamos cuartos. Adelantamos a los Red Bull también. Y bueno. Ya los Williams. Y los Ferraris. Y los Mercedes. Están ya en otro planeta. Así que nada chicos. Espero que os haya gustado este vídeo. Como siempre. Dejar vuestro like. Comentar. Suscribiros para más. Y la próxima carrera. Me parece que. ¿Dónde va a ser? ¿Dónde va a ser? ¿Dónde va a ser? En Austria. Otro circuito más. En el que podemos dar muchísimo. Con el Toro Rosso. Así que nada. Estaros atentos para el próximo vídeo chicos. Y nada. Adiós.